Vendrán días mejores, nena. Encontrarás un amor, alguien que te respete, que te valore. Ay, doña Alicia, quítate de ahí rápido y deje que el cerrajero haga su trabajo. ¡Que no! Donde lleguen a abrirme tiro de esta mesa mi ahorco y mientras ustedes enten voy a morir asfixiada. Ay, ¿qué hacemos, Oscar? Doña Alicia, toca el cerrajero, por favor, que abro la puerta. Ya no más, ya no más. ¿Que no? ¿Es que usted quiere ver a mi hija muerta o qué? Claro, seguro está interesado en otra mujer y mi Jessiquita le está haciendo esto. No, no más con este juego, abro la puerta, señor. Ya, doña, abre la puerta. Le dije que no. Yo estoy hablando en serio, yo no estoy jugando. ¡Cara, Jessica! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Venga, que está esperando! Señor, Jesús. Así es la tumbamos. ¡Jessica! ¡Ay, mi niña, mi niña! ¡Jéssica! No suyo, ¿qué? ¡Apúrele, señor! ¡Ay, no! ¡Jer, párenme su mano, que no quiero ver esto! ¡No! ¡Jéssica! ¡Jéssica, reaccione! ¡Jéssica! ¡No, no la mueve, imbécil! ¡Puede estar fracturada! ¡Jéssica! No, no, no es por alarmarlos, pero... ...sí parece muerta. ¿Qué? ¿Jéssica? ¡Nena! ¡Jéssica! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces es verdad? ¡Mi niña! ¡Mi niña se murió! ¡Ay, no! Es que no le siento el corazón. Tampoco la respiración. ¡Jéssica! Y Alicita no reacciona. Yo creo que le dio un paro. Sí vio lo que pasó por su irresponsabilidad, su insensibilidad. ¿Cómo lo termina Jéssica justo antes del matrimonio? Romolfo, esas no son horas de hacer reclamos. ¡Ay, miren! Esta es la supuesta carta que dejó Jéssica de despedida. ¡Ay! Pero no dice nada. ¡Ay, Dios mío! Esta niña se nos volvió loca. Pero loca de amor por Oscar. Y mire cómo le pagó. Ya llegó la ambulancia. Ahí trae la camilla. Oigan, miren. Le empecé a sentir el pulso. ¡Está viva! ¿De verdad? ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Ay! ¡Jéssica! Alicita, por favor. Reaccione, reaccione. Mire que su hija está viva. Reaccione, Alicita. No entiendo. No entiendo. Lo único que no entiendo, Oscar, es usted cómo me puede hacer esto. No, usted me metió que se iba a casar conmigo y me tiene que cumplir, Oscar. Jessy. Perdón. Entonces, ¿eso quiere decir que sí nos casamos? Jessy. ¿Eso quiere decir qué? Que no me voy a casar con usted. ¿Qué? Oscar. Vecina, buenas. ¿Cómo siguió Jessica? Jessica, bien, bien. Pues, se desmayó como a causa del... del batatazo que se dio, pero ya está mucho mejor. Ya le dieron salida. ¿Será que podemos hablar? Bueno, sí. ¿Te le ofrece algo? No, venía a contarle... Bueno, ahora contarles de Jessica que ya está mucho mejor, fuera de peligro. Qué bueno. Qué sueño tan berraco. No voy a descansar. Descanse, Oscar. Bueno. Hasta mañana. Amor, ven. Sigamos en lo nuestro, ¿sí? Rodolfo. Eh, perdóname, pero quisiera estar sola. ¿Pero por qué? Si estábamos tan bien. ¿Cuál es el problema? Amor. Nos vemos mañana. Chao. Hola. ¿Será que ahora sí podemos hablar por enésima vez? ¿Cómo sigue Jessica? Jessica, pues, la mamá la está cuidando. ¿Usted no cree que debería estar más pendiente de ella? ¿Cómo? Que si no cree que debería estar más pendiente de Jessica. Pero es que yo ya estoy pendiente de ella. Lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Si yo me pongo a estar muy pendiente de ella, pues, ella se va a ilusionar y yo la realmente... Es que ese no es el punto. No la quiero, sino que... Ese no es el punto. El punto es que Jessica se trató de quitar la vida por usted. Porque lo quiere a usted. Pero es que... Pero es que nada. O sea, si usted no va a ir a verla, pues, voy a ir yo. Porque a mí sí me preocupa ella. Me preocupa como mujer. Me preocupa lo que le pueda pasar. Bueno, pues, si ese es el punto, entonces yo también voy. Voy y estoy pendiente de ella en el barrio. Y camino y yo la acompaño entonces. No, Oscar. No me parece una buena idea que vayamos juntos. ¿Cuál es el problema? ¡Vamos! Bueno, sí. Vaya. De todas maneras, a mí me gustaría mucho, pues, pues, como, eh, hablar de... Doctor Oscar, ¿cómo me le va? Cuénteme una cosita. ¿Qué pasó con su novia? No, sí, es que me enteré allá lo que pasó en el barrio, entonces... Cómo huelan los chismes, ¿no? Sí, señor. No, es que si tica a esa muchacha de estar deshecha, ¿sí o qué? No, es que lo peor que uno le pueda hacer a una mujer es dejarla así, tirada, antecitos del altar. No, y sobre todo si es por otra mujer. Y eso sí huele como... Venga, ¿por qué no más bien abre la puerta que están tocando, Karen Alga? Lo que yo voy a dar. Bueno. Sí, ve. Sí, ve, Oscar. Todos piensan que usted dejó a Jessica por mí. No, no, es que voy a llamar a mi mamá para que sepa que ya va a sumerse para allá. Bueno, está bien, mamita, como usted diga. Qué pena, doctora, pero yo creo que el viaje al barrio se dañó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por lo de Jessica, todo el mundo se puso en contra mía. Ahora suelo malo la película. No, pero no es su culpa lo que pasó con Jessica. Pues es lo que yo digo, pero... Jessica ha sido una pelada muy bacana, muy chévere, se ha portado muy bien conmigo. Claro, por eso yo le digo que en este momento usted la tiene que apoyar, Oscar. Pero es que... Pues sí, no, tiene razón. ¿Por qué no la llama? Habla con ella y le explica que usted no la abandonó. Bueno, listo. Pero venga, ¿usted no va a ir al barrio? No, yo mejor voy en otro momento. Lo que vengo a decirle es algo muy concreto. En estos momentos mi Jessy está al frente, arreglándose con Ozca, porque la mandó a llamar justamente a eso. Ajá. Entiendo. Sí será, porque lo que yo quiero que entiende y le quede muy claro es que entre Oscar y la niña había un romance divino. Hasta que usted apareció y se entrometió. Mire, señora... Eh, perdóneme, señorita Tatiana, doctora. Déjeme hablar. Lo que yo quiero decirle por el bien de mi Jessy, porque usted sabe lo que pasó y por qué pasó. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, le repito, lo que yo quiero es que se aleje. No se meta más en esa relación de esos niños tan hermosa, porque usted sabe que eso es lo mejor. Está bien. Está bien, doña Alicia, yo voy a hablar con Oscar. Y le voy a decir que... que siga adelante con su matrimonio. Y yo estaré muy contenta que mi niña pueda seguir adelante en su matrimonio. Espero que esto no tenga represalias en el trabajo, ¿no? No, como se le ocurre. ¿Y usted sí me está diciendo la verdad o me está bananeando, señorita doctora? Le estoy diciendo la verdad. Yo me voy a alejar de Oscar para que él se pueda olvidar de mí. ¿Y cómo? ¿Por qué tendría que creerle o qué? Porque usted tiene razón. Porque Jessica no se merece seguir sufriendo por Oscar. Ah, eso sí. Mi niña merece un buen hombre. Además, espero que usted me cumpla con su promesa, ¿no? Porque es que yo conozco al Oscar y él va a estar detrás de usted. Machuque, que machuque. Ah, pero no le voy a dar la oportunidad. Yo veré, ¿no? No se preocupe, doña Alicia. Eso no va a pasar porque... porque yo me voy a casar con Rodolfo y porque me voy a ir a vivir al extranjero. Entonces, que le vaya muy bien, señorita doctora. Y muchas gracias por preocuparse por mi niña, ¿yo? Bueno, lo importante es que ella pueda ser feliz. Y Oscar también. ¿Sabe qué, doña Alicia? Yo voy a hablar con Oscar para que él se convenza de que Jessica es la mujer para él. ¿Y usted si haría eso? ¿Por qué no? Ay, muchas gracias. Ay, usted es un alma de Dios. Y bueno, perdóneme si fui muy cruel y muy dura al venir a hablar aquí con usted. No se preocupe, yo la entiendo. Usted es una mamá y está cuidando a su hija. Bueno, con permisito y muchas gracias. ¿Y me invitas a un matrimonio, yo? Yo la voy a invitar al de mi niña. Adiós. Adiós, doña Alicia. ¡Ay, sí, sí, sí! La cosa aquí, la cosa aquí. ¡Ay, yo quiero pegar un grito y no me dejan! Sí, 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 señor, claro. Vecina, yo... Ya, ya voy, Oscar. No, lo de vender el apartamento sigue en pie. Si usted ya llevó los papeles a la inmobiliaria, pues pasamos a firmar las escrituras. Bueno, muchas gracias. Dígame, Oscar. No, que estuve hablando con Jessica y pues quedamos en que el que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Que no, que ya, no quedamos en nada. Pues que vamos a ser amigos, solamente amigos y ya eso está listo. Qué bien. Perdón que me meta, pero... ¿Va a seguir con la idea de vender el apartamento y se va a vivir a Miami? Sí. Pero, ¿y entonces va a seguir con el plan de casarse con don Carecólico o...? Eh, don Carecólico, como usted le llama, eh, tiene nombre, se llama Rodolfo Castañeda. Ya. Ah, ya. O sea, ¿que va a seguir con los planes? Y... Y luego lo que hemos hablado de, pues, de nosotros, yo que estoy como todo entragado, pues, de enamorado de usted, eso, ¿qué...? ¿Qué quiero? Eh, Oscar, a mí me parece que usted y yo tenemos que hablar muy claramente. Por favor, siga. Virgen Santa. Yo... Yo ya no me voy a meter más en su relación con Jessica. No, pero es que... Es que no hace falta porque las cosas con Jessica ya se terminaron. Mire, hablamos calmaditos y decidimos ser amiguitos nomás. Buenos amigos. Yo he estado pensando, Oscar, y... Y a mí me parece que Jessica seguramente tiene esperanzas de ella poder estar con usted otra vez, de que puedan estar juntos, de que se puedan casar y tener una familia. Mm... ¿Por qué me da la impresión de que me está sacando como el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Oscar... Perdóneme si... Si le voy a sonar muy dura, pero... Yo a usted no le he dado ninguna esperanza. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que lo pensé bien y si me voy a ir con Rodolfo a Estados Unidos y que me voy a casar con él. Y usted se va a casar con un tipo al que no quiere. Pero qué brutalidad, ¿verdad? ¿Sabe qué? No se pase. Respete mis sentimientos. ¿Ah, sí? Pues entonces también respete los míos. ¿Listo? Porque yo a usted la quiero. La quiero mucho. Demasiado. ¿Me entiende? La quiero como... como dice el muñequito. Como dice el muñequito de Buzz Lightyear. La quiero hasta el infinito y más allá. Bueno, pero... Yo a usted no lo quiero, Oscar. ¿No? ¿Y por qué no me lo dice en la cara? Míreme. Míreme y me lo dice. Dígame. Yo a usted no lo quiero, Oscar. Lo pensé bien y... y quiero a Rodolfo. Me voy a casar con él. Esto. Entonces yo me voy a meter ese casé en la cabeza. Listo. Y no la voy a volver a molestar. No se preocupe. Oscar. Ya no se haga más daño. Ese es mi problema. Yo me empecé a hacer daño el día que me fijé en una mujer como usted que no le importa a un tipo como yo. Porque soy masoquista. Yo pertenezco al partido de los masoquistas. Pero mis sentimientos por usted no van a cambiar. Yo a usted la quiero. ¿Entiende? La quiero. Oscar. ¡No, no me diga nada! Qué lástima es lo que menos necesito de usted. ¡Por qué! ¡Nos vemos! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! No me voy a dejar No me voy a dejar Va a escuchar una canción bien berraca Una que me haga doler Que me saque sangre, huevuerca Como un burro amarrado a la puerta del baile Esa es buena, sí Hasta que se me cansen mis dos Bueno, ahorita Abanico Sanyo La jarretona El aguacate La biografía La cuchilla O estas para más tarde Bueno, tampoco Esta Esta, papá Esta es ¡Suénelo! Cristiana El juego de tus ojos Quemó mi sentimiento El juego de tus ojos Quemó mi corazón Hoy vivo en las tinieblas De un árido desierto Llorando la luz ¡Ay, trágame, tierra! De vivir sin tu amor Muriendo está mi alma Como Como la luz del día 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 Sí Muchas gracias No hay nada Porque me deja sola Con mi me da solía Yo me llamo No tiene siquiera Un poco de piedad ¿Qué voy a hacer con usted? Yo no sé Pero yo estoy loco por usted Hagamos lo que diga el corazón Por tu amor tantas lágrimas Que fue tan silenciosas En la noche invernal Sin embargo no vuelvas Si me quieres por lástima Si no puedes amarme Con más sinceridad Muriendo está mi alma Como Como la luz del día Como el juego que se oculta Allá en la inmensidad Porque me deja sola Con mi me da solía Y no tiene Llevo una pena en el alma Pena que me has de sufrir Cuando yo siento Que tú no me quieres Mejor no quiero vivir En tus ojitos yo miro Que tú me quieres a mí Cuando yo siento Que tú no me quieres Mejor no quiero vivir ¿Aló? Sí, sí, sí Vi las llamadas perdidas Pero no escuchaba el celular Pero claro Con esa música ¿Y eso? Pues Es Oscar Que está celebrando A esta hora increíble Menos mal Vamos para Miami Para que te libres De esa pesadilla Tatiana Tatiana ¿Estás ahí? Sí Sí, sí No, no te oigo bien ¿Podemos hablar después? ¿Te pasa algo? Suenas como si... No, es que me va a dar gripa Amor, por favor, cuídate Te quiero muy bien Para el día de la boda Ah, para allá va El diseñador Con tu vestido ¿Cómo así? ¿Por qué no me avisaste? Te estaba llamando para eso Pero no me contestabas No vaya a salir, hermanito No vaya a salir No vaya a salir Buenas La afortunada Futura esposa De Rodolfo Castañeda Verabellísima Digna de un diseño como este Sigan, sigan, por favor Gracias Vamos, mis niñas No se casen De tu paz Y no te amargues La vida Con el te quedas Te dejas Tu amor Con el velo Conmigo De atrás Hay que decidirlo ¿O me quieres A mí solo? ¿O a Dios Te digo Te adijo Gracias, flaco, por acompañarme en esta pena Todo bien No, príncipe, yo lo comprendo, pero no son horas de tomar Pues no, no son horas, pero sí son penas, flaco Ahora entiendo, hermano, por qué usted no me quería, pues, que yo viera el vestido, ¿no? Claro, es que, pues, evitarle sufrimiento, mano Tranquilo, yo poseo el dolor y el dolor me posee Pero bueno, aquí está la música, vamos a ser más llevaderas a esta pena No, 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 suave, suave, hermano, cómala suave, príncipe, ¿sí? Me siento como en un bar de mala muerte, no sé, en un gris Me traían el vestido de novia Ay, con razón, flaco Con razón ya entiendo todo, todo Con razón me despichó Digo, me despachó Con razón me trató así, como un perro sarnoso Ahora sí me dejó como un burro amarrado a la puerta del baile ¡Qué carajo! ¡A sufrir, huevo! No me tiran, no Otra, otra ¿Por qué tú me tormentas? No sé por qué me dices No sé por qué tú quieres matar mi corazón Ay, no, 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 por Dios ¿De dónde sacaste ese churrasco de vecino, Tatiana? Eh, ¿por qué no comenzamos con todo, Fran, te parece? Pero ¿cómo vamos a concentrarnos con semejante gritería, por Dios? Deberías quejarte ante la administración Si quieres voy y le digo a una de las niñas Que vayan y les pida silencio Que bajen el volumen No, de verdad, no, no hace falta, no hace falta ¿Quieres que me ponga el vestido? Ok, ok, ok Niñas, vamos, ayúdenle, por favor No, 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 no Quedó de ataque, mi vida Sensacional, espectacular, divino Yo sabía que el vestido era muy hermoso Pero, pues, nunca pensé que se iba a ver tan, pero tan espectacular ¿Te gusta, mi amor? Sí, sí, me encanta Ay, pero bueno, cambia esa cara, niña, por favor Y sonríe mucho más Quiero vitalidad en esa cara, en ese rostro ¿O acaso no estás contenta de casarte? Yo en tu lugar estaría feliz, dichoso De que mi futuro esposo fuera el churraso de Rodolfo Castañeda El soltero más codiciado del país Y tú, toda una princesita Ay, Dios mío, haciendo una pareja de película Sí, te parece Y no solo a mí Harold Arango, el editor de High Class Está absolutamente de acuerdo conmigo Amigo mío íntimo, por supuesto ¿Y sabes qué? Quiere que en el próximo número de la revista Aparezcan ustedes dos en las páginas centrales ¿Estarías de acuerdo, mi vida? La verdad es que yo creo que todo está tan encima Que no, no va a haber tiempo No, si hay tiempo Podríamos hacer las fotos acá en el apartamento No, de verdad, pero te agradezco Pero, ¿por qué no, Tatiana? Serían simplemente dos horitas, no más Además, tu matrimonio no puede pasar desapercibido ¿Qué dices? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que a Rodolfo no le va a gustar la idea Ah, Rodolfo Yo me encargo de ese tema Yo lo convenzo Niñas, mi celular, por favor, vamos Bueno, de verdad Ay, mi celular Ay, ay,'m playing Ay, 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 señor